Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, ha dado de que hablar por su separación con su expareja y por el lanzamiento de sus sencillos que han sido todo un éxito, por ello su fanaticada día a día está pendiente de cada paso que da el artista, en este sentido hace algunas semanas salieron a la luz las primeras imágenes de la publicidad que grabó Shakira para una reconocida firma de comestibles, en las primeras imágenes la cantante se dio a la fuga de su equipo de trabajo para disfrutar de unas papas fritas frente al mar, después de esto se le vio a la barranquillera disfrutando de la vista desde un balcón mientras cantaba un tema musical con ritmos salseros dejando impresionar a más de uno por el feeling que tiene la artista, cabe mencionar que el artista ha acumulado millonarias ganancias con sus recientes lanzamientos musicales entre los que se destacan music section número 53, monotonía, TQG, acróstico, copa vacía, en este sentido al parecer un dinero adicional no le cae mal, la colombiana ha sorprendido a sus fanáticos con la versatilidad para acercarse a nuevos públicos a través de la pauta publicitaria, el nombre de Shakira resuena en las emisoras de todo el mundo gracias a la fuerza de su fanaticada, asimismo la colombiana se convirtió en la imagen de las papas fritas propiedad de PepsiCoat que en el país tiene la firma margarita en sus productos, según fuentes cercanas del artista Shakira ha recibido por la publicidad de los comestibles entre 3 y 5 millones de dólares, cerca de 20 mil millones de pesos colombianos, mientras que el artista gana miles de dólares cada día, su expareja va de picada, que tiene que aprovecharse de su fama para poder sobresalir, que piensa mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios.